Ganaderos tendrán que empezar de cero tras las pérdidas de ganado y potreros que sufrieron por los incendios forestales y la sequía que no se había presentado en años anteriores. Bueno, ha habido ya muertes de ganado, pérdidas de potreros, pérdidas de colmenas y bueno yo creo que en realidad este año fue una seca muy marcada. Comentan los mismos ganaderos que bueno, hace 30 años no se presentaba. En realidad una pérdida total porque lo que tiene que hacer el productor es volver a rehabilitar. Reveló que cuantificando hasta el momento se han perdido más de un millón de pesos. 400 cabezas de ganado, más o menos un millón doscientos mil pesos. Aunque te puedo decir que en realidad, o sea, si hubo mortandad, que la totalidad del ganado ahorita está en unas condiciones de carnes muy débiles. Que si no se le sigue atendiendo, aunque ahorita les digo, el pasto ya llovió, algo, de la noche a la mañana no va a crecer y necesitamos un mes más. Mencionó que quienes se vieron afectados tendrán que esperar mínimo un mes para poder reactivar sus pastizales y alimentar al ganado que aún les queda. Para Notivision, Claudia Martín.